Isaías 58 y vamos a hablar hoy de la hipocresía es un mensaje fuerte espero porque uno de los peores pecados que existen es pretender en la vida ser alguien que no lo somos y la Biblia lo llama a esto hipocresía pretender en la vida ser algo que no somos por ejemplo estas personas que menciona Isaías 58 y lo vamos a leer conforme avancemos en el mensaje dicen creer y amar a Dios pero realmente no obedecen sus mandamientos podrían poner esos puntos por favor dicen creer, ahí está y amar a Dios pero realmente no obedecen sus mandamientos siguiente hipocresía pretenden buscar a Dios pero en sus corazones solo buscan reconocimiento posición poder fama riquezas influencia y halagos esto es hipocresía y tres actúan con una falsa humildad pues en sus corazones son orgullosos egoístas y son envidiosos en el contexto que vamos a leer del capítulo 58 de Isaías Dios denuncia a todas estas personas que buscan a Dios pero saben porque buscan a Dios para pedirle a Dios que les haga un favor y para que Dios les conteste sus oraciones en otras palabras hay cristianos que solo oran a Dios para pedirle algo para que les haga un favor o cuando les está yendo mal y a través de sacrificios que le hacen o algunos creen que porque van a la iglesia o porque hicieron esto bueno Dios está en la necesidad de bendecirlos sin embargo son personas que realmente no conocen a Dios si me bajan un poquito el micrófono no conocen a Dios no conocen los caminos de Dios y tengamos mucho cuidado porque podemos convertirnos en personas muy religiosas pensando que somos muy santos religiosos externamente pero viviendo vidas dobles y escondidas de los demás vidas dobles con tu esposo vida doble con tu esposa vida doble con tu familia en primer lugar veamos la conducta engañosa de la hipocresía religiosa y esto lo vamos a encontrar nosotros si vemos el versículo 1 dice Isaías 58 dice clama a vos en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado bueno Dios le dice a o Dios le da a Isaías su mensaje dirigido a la casa de Israel pero también a su pueblo y esto hace este mensaje aplicable y es un mensaje para nosotros también no solamente es un mensaje Israel es un mensaje para todos nosotros porque escogí este mensaje porque creo que podemos nosotros partir de este mensaje para el siguiente año y decir Señor no quiero vivir en hipocresía es un mensaje tan importante y es un mensaje tan significativo que le dice al profeta que alce su voz como trompeta como shofar es la palabra como shofar en otras palabras le está diciendo asegúrate de que todo vida nueva para el mundo querétaro escuche este mensaje Alán Alán asegúrate este domingo que tu iglesia la iglesia de Jesucristo que ganó con su sangre preciosa escuchen este mensaje porque estaban viviendo en un pecado de rebelión y en un pecado de falsa profesión de fe aun cuando profesaban de la boca para afuera que creían y seguían a Dios dice la Biblia que vivían vidas hipócritas por lo que estaban en peligro de ser juzgados por Dios entonces número uno aprendemos número uno aprendemos que buscaban a Dios de una forma hipócrita buscaban a Dios hipócritamente como es buscar a Dios hipócritamente yo le llamaría y le pondría ahí al lado también lo que es el formalismo religioso puede ser religioso más no santo religioso más no cristiano la conducta desviada de los hipócritas es muy triste pues la mayoría de las veces no reconocen sus pecados viven engañados con ellos mismos y a pesar de ser culpables de pecados terribles continúan con sus actividades religiosas con la creencia de que Dios nos va a aceptar es una debilidad no importa que yo viva así que viva en pecado que tengo un amante no importa yo amo a Dios de todas maneras veo pornografía pero yo amo a Dios transo pero yo amo a Dios y voy a la iglesia y creen que son lo suficientemente buenos por las obras que hacen todos tenemos alguna falla esta es la mía yo he visto pastores que tienen otras peores yo he visto cristianos y comienzan a vivir de esa manera que Dios no los va a poder rechazar y son cristianos que se vuelven cínicos se creen seguros y cínicos de la aceptación de Dios que hacen vamos a ver buscan a Dios hacen oraciones y leen la Biblia quieren saber sus caminos y aparte le piden a Dios que sea justo en sus juicios con ellos vean lo que dice el versículo 2 Isaías 58 2 dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos fíjense yo cuando leía esto decía señor pero ellos quieren saber de ti me buscan cada día dije wow ellos buscan a Dios todos los días y a lo mejor tú todos los días lees los devocionales que les subimos al chat todos los días ves una predicación pero hay algo mal todavía en ti dice como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios yo digo bueno señor que es que eso no es eso la vida cristiana buscarte cada día buscar tus caminos señor y acercarnos a ti señor y comencé a entender lo que el versículo 3 al versículo 5 comienza a definir qué clase de búsqueda de Dios es la que ellos hacen qué clase de justicia es la que quieren y qué clase de acercamiento a Dios están haciendo muchos creyentes en el versículo 3 al 5 vamos con el punto número 2 número 2 se preguntan por qué no les contesta Dios se preguntan por qué no les contesta Dios vean el versículo 3 al 5 dice porque dicen ayunamos fíjense hasta ayunaban y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido he aquí que en aquel día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño iniquamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová miren hermanos es tan grande el autoengaño en estas personas en que estas personas viven que todavía creen que por ayunar y por hacer ciertos sacrificios Dios les tiene que contestar es que ayuné es que oré es que llevo seis meses yendo a la iglesia es que no he faltado no he dejado de diezmar no he dejado de dar a la obra de Dios pero Dios les contesta que mientras ellos hacen sus ayunos y sacrificios al mismo tiempo están explotando en el versículo tres a sus trabajadores se ayunan van a la iglesia escuchan sermones pero siguen siendo tranzas no le pagan a sus trabajadores tratan mal a la muchacha que les hace el aseo o al jardinero no le han pagado o le deben dos tres semanas a un trabajador ahora que fueron vacaciones no les pagaste sus aguinaldos a tu muchacha no le diste sus vacaciones no, no, no ya porque le voy a dar si este si no tengo porque darle a mi muchacha oye no ha sido fiel tu muchacha no se ha robado nada recompénsala adelántale dos semanas y la semana que no vaya a trabajar también págasela seamos buenos con nuestros trabajadores con la gente que trabaja con nosotros bendigamos a esas personas y no seamos injustos de eso viven del mesero del jardinero del carpintero de seamos que podamos nosotros bendecir a la gente Dios pone gente pobre siempre alrededor de nosotros gente que trabaja y es pobre no gente que es pobre y no trabaja y anda pidiendo dinero porque hay gente muy sana pobre pidiendo dinero y no es justo darle dinero dice la Biblia el que no trabaja que no coma y ganarás el dinero con el sudor de tu frente dice la palabra de Dios verdad yo he visto gente en silla de ruedas vendiendo chicles con una boca sosteniendo y vendiendo cosas y tenemos que bendecirlos mira no quiero chicles pero ten 50 pesos 100 pesos vamos a bendecir esas personas a los viejitos que están luego trabajando como cerillos en las tiendas les das 2, 3 pesos sabes de que les sirven 2, 3 pesos no seamos tan miserables te sirven a ti 2, 3 pesos bueno esa persona tampoco está trabajando dale 50 pesos dale 30 pesos volvámonos generosos hermanos tratemos bien a los trabajadores tratemos bien a los que trabajan tratemos bien a los que están a nuestro cuidado a los que están a nuestro alrededor Dios demanda una relación personal con obediencia de sus verdaderos seguidores que hacen los religiosos sustituyen la religión o la membresía a alguna iglesia por una relación personal con Dios creen también que las buenas obras sustituyen a la obediencia y en Isaías capítulo 64 veamos unos capítulos más adelante en el versículo 6 Isaías 64 6 dice si bien todos nosotros dice somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento también piensan que pueden hacer lo que quieran mientras hagan suficientes buenas obras hermanos en Cristo para mantener una buena relación espiritual con Dios es necesario en este 2024 buscar a Dios todos los días leer su palabra estar continuamente en un espíritu de oración en el capítulo en el capítulo 1 de Josué en el versículo 7 Josué 1 7 le dice Dios a Josué solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo a todo a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en el 2024 en todo lo que emprendas en todo lo que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces dos veces se repite harás prosperar tu camino Dios te quiere prosperar y todo te saldrá bien pero que tenemos que hacer versículo 9 mira que te mando que te esfuerces te va a costar trabajo te tienes que esforzar sé valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas mira que la primera semana te va a costar levantarte media hora antes para orar o una hora antes no lo sé los primeros dos tres días hay cinco minutos más pero no no y no mira después de dos semanas ya ni vas a necesitar la alarma en automático te vas a levantar me bendice una pareja con la que estuvimos la semana pasada mi esposa y yo dice esta pareja que ellos oran como pareja todos los días de cinco a ocho de la mañana como pareja oran tres horas diarias me sentía penado porque yo no oro tanto tiempo pero él ora con su esposa y miren son millonarios dueños de hoteles hermanos prósperos ella tiene más de mil cincuenta discípulas en las redes sociales a quien disipula no necesitan dinero multimillonarios yo digo señor con razón les va bien te temen te buscan te honran su dinero lo usan porque me consta lo usan para bendecir la obra de Dios fuimos a un evento donde fue financiado por ellos ellos pagaron absolutamente todo a casi trescientos pastores nos pagaron todo tuve el gusto de pastorearles por muchos años cuando fui pastor en Toluca y he visto como Dios los ha prosperado cincuenta veces más que hace diez quince años que los dejé de pastorear cada vez Dios les da más y más y me dicen algo que yo no sabía me dicen Alancito todos los días mi esposa y yo oramos de cinco a ocho de la mañana no creo que me estuviera mintiendo me lo dijeron con todo su corazón y aparte tienen que dirigir hoteles y aparte tienen sus empresas y aparte todo eso tienen tiempo para Dios imagínense pastores que ni oran ni quince minutos diarios y esos no son pastores son laicos para mantener una buena relación con Dios hay que buscarlo diariamente hermanos dice en primera tesalonicense cinco diecisiete no lo busquen todos se lo saben está muy fácil el versículo dice orad sin no sin César sin César verdad orad sin cesar orar sin cesar sin embargo hacer todas estas cosas sin actuar moral e íntegramente hermanos se puede volver en una hipocresía la Biblia nos habla y nos dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos que alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios ahora observemos el comportamiento regresamos a Isaías 58 de los hipócritas religiosos número uno se quejan de que Dios no hace caso de sus ayunos y sacrificios ni les bendice te ha pasado no levantes la mano pero es porque porque Dios no me bendice yo ayuné yo he orado tengo mucho tiempo orando pero hermanos no será que muchas veces oramos de una forma hipócrita porque necesitamos oramos como dice Santiago pedís y pedís mal pedís mal porque pedís para gastar en vuestros deleites no dice así Santiago yo he escuchado gente que dice es que estamos ayunando para que Dios nos dé el estadio de la corregidora estamos ayunando y hagamos un evento evangelístico suena muy lindo muy bonito estamos orando y ayunando por la conversión de toda mi familia y hay una hay que hay algo muy importante porque se menciona el ayuno y podría yo también dedicar a hablar del ayuno en este sermón que estamos escuchando de Isaías capítulo 58 pero muchas veces solamente se ayuna o se ora para que Dios nos bendiga a nosotros y cuando Dios no contesta se quejan porque Dios no los bendice como dice en el versículo 3 solo buscan a Dios en ayuno en sus problemas y en sus crisis estoy ayunando para que me vaya bien estoy ayunando para que me den trabajo estoy ayunando y el ayuno no es para ninguna de estas cosas que chistoso que hoy me llegó en la mañana un mensaje de esos que te llegan en Instagram de un pastor de su congregación y no quiero juzgar a este pastor pero fíjense decían hoy servicio o sea hoy 31 servicio así decía servicio de de qué decía decía servicio de unción y de decretos o sea que se iban a juntar y estaba explicando el pastor nos vamos a juntar hoy decía decía así el anuncio nos vamos a juntar hoy para decretar bendición en los 2024 porque hay poder en nuestras palabras para declarar salud declarar bienestar declarar este buena economía porque hay poder en nuestras palabras o sea no hay poder en la palabra de Dios ahora el poder está en nuestra boca no en la palabra claro que hay poder en nuestras palabras si yo ofendo a una persona la estoy hiriendo hay poder en lo que yo dije si yo bendigo a alguien hay poder en lo que yo estoy bendiciendo a esa persona pero la fuente del poder es de Dios es de su palabra nosotros podemos decretar mil cosas declarar mil cosas esta mañana y no porque las decretamos se van a cumplir número dos viven egoístamente pero quiero pero quiero que vean antes Mateo 23 28 que solamente buscan a Dios en ayuno en sus problemas y crisis dice la Biblia dice Cristo por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de que de hipocresía y de iniquidad y ahorita les voy a decir para qué sirve el ayuno bueno se los voy a decir de una vez saben para qué ayunamos los cristianos y lo vamos a leer más adelante la razón que ayunamos los cristianos no es para pedirle cosas a Dios es como decir señor voy a ayunar para que lo hagas no el ayuno es para alinear mi corazón con Dios nada más porque si yo estoy alineado con Dios y estoy en ayuno y en oración y buscando verdaderamente a Dios purificando mi vida de pecado de inmoralidad y la estoy rectificando en obediencia y en santidad a Dios se abren las ventanas de los cielos para mi vida pero estoy ayunando para que se convierta estoy ayunando para que estoy o sea siempre es un ayuno para que pase algo ayunamos para enderezarnos sus corazones delante de Dios viven dos egoístamente número dos viven egoístamente verdad apartan un día para ayunar pero en lugar de usarlo en oración siguen con su rutina con sus actividades diarias y mientras están ayunando y dice que buscando a Dios siguen oprimiendo y explotando a sus empleados y a sus trabajadores vean lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 1 al 6 contra los ricos opresores contra los que tienen trabajadores dice vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros versículo 4 he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras la muchacha que te ha hecho el aseo en tu casa el jardinero el plomero el carpintero el que te ha hecho chambitas el tablarroquero el cual por engaño no no les has pagado no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza y hermano esto es un pecado grave delante de Dios tratar mal al trabajador no pagarle al trabajador lo que le corresponde verdad y bueno yo sé que aquí está hablando de los ricos ha habido crisis como la pandemia y donde tuviste que despedir empleados y no había dinero para darles lo que ellos se merecían y se llegó un acuerdo y muchos se esforzaron y trataron y se empujaron entre todos y llegaron a ciertas situaciones pero aquí está hablando del que del que tiene del que si tiene pero es tan codo que no va como una vez un señor muy miserable contrata trabajadores por una semana y acabando la semana vienen a cobrar y dice a cobrar que pues toda la chamba de la semana patrón cuál cuál chamba de la semana pues todo lo que hicimos a quien está en el papelito agarra el papelito se lo mete a la boca y lo mastica y lo escupe un hombre que tiene un Rolls Royce que tiene estaciones de radio es un hombre miserable y así hay hombres miserables en la vida hombres que tratan mal al empleado y la Biblia está en contra de todo esto estaban haciendo ayunos estaban haciendo todo esto vivían de una vida este egoísta y número tres no solamente hacían ayunos buscaban a Dios vivían egoístamente verdad no le pagaban a sus trabajadores número tres eran contenciosos y pelioneros o sea durante sus ayunos o terminando sus actividades religiosas continuaban con sus pleitos con sus palabrotas con sus maldiciones y con sus discordias miren hermanos tratando a su prójimo con desprecio insensibles frialdad cuantos matrimonios viviendo bajo el mismo techo regresan a la iglesia para seguir viviendo vidas separadas aquí se ven juntitos y todo pero en casa no duermen juntos no están trabajando en su matrimonio no están trabajando en su hogar yo sé que de repente hay una discusión hay una pelea verdad hay diferencias y la mamá se va a dormir con la hija el papá con el hijo pero eso no puede continuar así no debe de ser así o sea vivir en la misma casa pero ya estar divorciados emocionalmente tú crees que hay solución para tu matrimonio si lo creen si lo hay miren Dios inventó el matrimonio aquí está la solución hay estudios de matrimonios o no Cristian y Zani vienen todos los congregantes de la iglesia al estudio de matrimonio no, no vienen todos no vienen todos en serio como cuántos vienen 20 parejas más o menos o sea que todos los demás están súper bien verdad o sea están ustedes para dar estudios a otros matrimonios verdad que sí pero ya se dan cuenta o sea oramos por nuestro matrimonio pedimos por nuestro matrimonio pero no hacemos un esfuerzo por discipularnos por tomar estudios bíblicos que hablen del matrimonio o de cualquier otro tema o índole no hacemos el esfuerzo no hacemos el sacrificio pero le pedimos a Dios Señor te pido por mi esposo y el discipulado que y el estudio que y el congregarte que y el estudio entre semana que o sea también entendamos nosotros hermanos seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y número cuatro esperan cínicamente que Dios los bendiga quieren que Dios los bendiga miren el ciclo cuatro es aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inigualmente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto o sea Dios jamás podrá bendecir a los hipócritas Dios jamás podrá escuchar la oración de los hipócritas no importa no importa cuán religioso seas no importa cuántos ayunos peregrinaciones ritos sacrificios Dios no te va a hacer caso aquí pasamos al segundo punto número dos en segundo lugar la clase la clase de vida que demanda Dios qué clase de vida demanda Dios los religiosos deben entender los hipócritas deben entender claramente la clase de vida y la conducta que Dios demanda para poder ser aceptados por él cómo dejamos la hipocresía número uno deben humillarse versículo 5 es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová humillarse hermanos afligir el alma es una manifestación de arrepentimiento y dependencia de Dios a Dios no sólo se le busca un día a la semana a Dios se le busca todos los días todos los días del año vamos a esforzarnos en el 2024 a buscar al Señor todos los días buscar su rostro estar continuamente en una actitud de humillación y arrepentimiento dice en el Salmo 34 versículo 18 cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu así que vemos número uno que debemos de hacer debemos de humillarnos número dos ser justos con nuestro prójimo justos con su prójimo versículo 6 no es más bien el ayuno que yo escogí fíjense para qué es el ayuno para desatar las ligaduras en piedad ahí está soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo para eso es el ayuno hermanos hay congregaciones que dicen hermanos este es el mes del ayuno han oído ese tipo de declaraciones este es mes del ayuno y bueno si a ti Dios no te llamó a ayunar ese mes el ayuno es algo personal es más nadie debe de saber que estoy ayunando hermano porque anda así tan flaco tanto ayuno hermano dice la Biblia ya tuviste tu gloria ya te oh hermano no hasta se le ven los huesos hermano de tanto ayuno hermano tanto ayuno ayuno demasiado hermano oh hermano ya tuvo su recompensa dice la Biblia que el que ayuna se lave la cara y haga una buena cara que nadie sepa que estás ayunando o el otro día puse un hermano en el celular oren por mí por mis 30 días de ayuno órale ya impresionó a toda la congre oh pero a Dios no le impresionó ya tuvo su recompensa cuando tú ayunes es algo que a lo mejor nada más tu esposa sabe porque ella es la que te hace de comer o tu esposo verdad pero eso de estarlo declarando y queriéndote hacer el espiritual o en el chat verdad hacerte el espiritual ya tuviste tu recompensa y no se trata de eso es como cuando das a Dios en los sobres no le ponemos nombre hay muchas iglesias que dicen nombre diezmo ofrenda misiones cantidad tatá tatá para que el pastor sepa quienes son los diezmadores y para que si deja de diezmar hermano porque ha dejado de diezmar o sea ya el pastor se enteró cuánto diezmas y yo leo en la biblia que dice que no sepa tu mano derecha lo que dio tu izquierda ni tu izquierda lo que dio tu derecha yo no me entero si diezmas o no pero Dios si y la biblia dice a Dios no lo podemos burlar por eso es algo privado entre tú y Dios tu diezmo lo tu diezmo lo das a tu iglesia no lo repartes entre diez orfanatorios eso se llaman este limosna se llaman regalos verdad como he dicho hay que ser buenos con todos pero lo que Dios te bendice primeramente es para su obra y saben que Dios nos da suficiente para bendecir a muchos hermanos a mucha gente tenemos que ser tan bendecidos hermanos que podemos bendecir a más y entre más bendicimos a más más Dios porque Dios nos prueba en lo poco que nos da dice con lo poquito que le di ve nomás en que se lo gastó el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho si eres fiel en lo poco sobre mucho te pondré dice el Señor así que vemos nosotros que debemos ser justos con el prójimo verdad estamos en el punto número dos porque dice el versículo seis ahora cuando aquí menciona fíjense en el versículo seis dice no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dice aquí en el versículo seis las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados esa palabra quebrantados es una palabra que habla de las personas desanimadas dolidas oprimidas que se sienten aplastadas por sus problemas personas que son explotadas y esclavizadas por sus amos en Deuteronomio 24 14 fíjense como la hipocresía está tan relacionada a como oprimes tú al jornalero o al que trabaja o al que está cerca de ti dice no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso ya sea de tus hermanos o de los extranjeros y finalmente en este punto en el punto número tres cómo quitar esta hipocresía ministrando a los necesitados número tres ministrando debe ministrar a los necesitados versículo siete dice no es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano la única conducta aceptable ante Dios hermanos es preocuparse por las necesidades de nuestro prójimo hermanos debemos preocuparnos por la comida la vivienda y el vestido de nuestros hermanos necesitados y no escondernos para no ver estas necesidades y vivir en egoísmo solamente pídele a Dios que te abra los ojos a quien puedes bendecir y si tu corazón es generoso te vas a encontrar con 10 15 5 personas todos los días aunque no sean cristianos que tú puedes bendecir en la calle hasta el viene viene el trapero al que te lavó el carro ya le pagué al dueño lo de lavado pero el que te lo lavó dale una buena propina bendícelo de eso vive no se anda drogando no andan ahí en la calle de teporochos andan lavando carros andan haciendo algo le hemos visto mamás con dos chamacos uno aquí en el frente uno atrás y con un limón haciéndole así verdad dijo y bueno pobre mamá verdad a los a los vigis de tu privada oiga vigi mire estuvo bien buena la cena de la aquí le tenemos un pedazo de pavo y oiga vigi gracias porque nos cuida nuestras casas y aquí está su navidad o aquí está una estrita para usted y para su compañero para su familia esa gente va a voltear y va a decir qué buena gente es esa familia hay carros hay carros de millonarios que pasan y ni un peso dan no se preocupa no les interesa nada hermanos ministremos a los necesitados en gálatas 610 nos dice gálatas 610 según tengamos oportunidad hagamos bien a quien a quien a todos a todos mayormente a los de la familia de la fe en santiago 1 27 nos dice la religión pura y sin mácula delante de dios el padre es esta visitar a los huérfanos a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo o sea para dios la verdadera religión es demostrarlo haciendo buenas obras a las viudas a los huérfanos a los que están en las cárceles a los que están en los hospitales a los que predican cada jueves en los hospitales y los sábados esa es la verdadera religión delante de dios pura y sin mácula delante de dios ya se dieron cuenta que el cristianismo es hacer buenas obras al prójimo no para irnos al cielo como si no sino como resultado de una salvación que ya tenemos no hacemos buenas obras para irnos al cielo el cielo ya lo tenemos en cristo pero el cristiano tiene que hacer buenas obras ayudar a los necesitados a los oprimidos a los enfermos a las viudas a los que están en los centros de adicciones saliendo a evangelizar ayudando con sándwiches con tortas hermanos de evangelismo aquí le van 10 tortas a la semana 20 tortas al medio yo me coopero con tanto pastor que necesidades hay los misioneros que se van a Costa Rica la próxima semana se nos van 7 personas de la iglesia a misioneros podemos ayudar podemos dar una ofrenda claro que si pídele a Dios que te abra los ojos hay muchos lugares donde podemos dar y termino con número 3 las bendiciones de la obediencia las bendiciones de la obediencia Dios hace promesas maravillosas a todas las personas que se arrepienten de sus malas acciones y de la hipocresía de vivir vidas dobles número 1 si tú dejas de ser hipócrita y tú comienzas a vivir en el 2024 en obediencia te viene la primera bendición que se llama recibirás luz y salud de parte del Señor versículo 8 entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación esa palabra salvación es aruca en hebreo y saben que tiene que ver este versículo con la sanidad física esta luz esta luz que necesitamos cuando caminamos en medio de las tinieblas que nos rodea y esta salvación salud Dios quiere mejorar nuestra salud física Dios quiere intervenir milagrosamente en nuestra salud cuántas personas anhelan ser sanados lloran por sanidad pero viven vidas injustas deshonestas engañosas llore por mí pastor póngame las manos para que se me quite el retortijón de la panza pastor número 2 segunda bendición serás protegido por Dios dice el versículo 8 e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia hermanos la paz es un fruto de la justicia Dios te va a dar paz vas a vivir en el 2024 tranquilo sin estrés sin ansiedad alguna en Isaías 26 3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado filipenses 4 del 5 al 6 vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y suplican el Espíritu Salmo 34 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que ne temen alguien me puede decir quien es el ángel de Jehová quien es el ángel de Jehová Jesús siempre que vean el ángel de Jehová en el antiguo testamento se refiere al mismo Jehová de los ejércitos el mismo Señor te guardará número 3 Dios escuchará tus oraciones versículo 9 y 10 entonces invocará y ahora sí te oirá Jehová 58 estamos bien ok 9 guau y dirá él eme aquí si quitares en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad que te pide Dios quitar el yugo ahí está vamos a ponerlo que te pide Dios póngamelo en la pantalla por favor no más adelante la respuesta de Dios a las oraciones es quitar el yugo no está estamos en el punto 3 hermanos bueno no está quitar el yugo apúntalo el dedo amenazador o sea deja de estar ya amenazando saben que el otro día tratamos un problema con un hermano aquí de la iglesia porque hizo business con otros dos hermanos de la iglesia yo luego les digo hermanos no hagan business entre ustedes de verdad no sé no no me gusta no y luego se pelean yo pensé que era cristiano se van de la iglesia le digo yo que culpa tengo que se me vayan mis ovejas por tranzas ustedes como la hermanita me acuerdo la hermanita que de esos catálogos Andrea los han visto se puso a venderle a las hermanas de la iglesia y a media congre le debía a la hermana y se ponía en la puerta y un día le digo al jefe de decanes era la iglesia de Toluca que yo pastoreaba anteriormente no fue aquí le digo esa hermana no es de decanes porque siempre está en la puerta hay que está esperando a las hermanas que le deben órale y luego las hermanas no venían para no verla a la hermana y se dejaban de congregar y le decía que hermanos se acabó aquí no se vende ni joyas ni dona ni zapatos Andrea ni nada de eso fuera de la iglesia fuera de las instalaciones de la iglesia pueden hacer lo que quieran pero aquí no vengan a la iglesia para eso no venimos para eso verdad y qué pasó con esos hermanos que les contaba se pelearon se hablaron por teléfono y le dijo si yo te veo el domingo te rompo así le dijo ahora que te veo el domingo te voy a romper o sea imagínense pastor hablo con él y le digo porque no has ido a la iglesia sabes que me contó estoy amenazado de muerte por un hermano de la congre no me digas en serio y que los junto tú lo amenazaste que le ibas a romper los dientes hermano no no y hay una serie de mentiras le digo miren eso es vivir hipócritamente hermano le dije hermano te vuelves a congrear el próximo domingo y ahí si alguien te pone el dedo encima le abramos a la patrulla para que se lo lleve el otro hermano alimentar a los pobres versículo 10 y si dieres tu pan al hambriento y saceres el alma alfrigida en las tinieblas nacerás tu luz y tu oscuridad será como al mediodía que bendición darle de comer a los pobres Dios no les puedes dar de comer todos los días a los pobres pero cada vez que tú puedas llevar una despensa si se piden despensas en la iglesia si alguna familia que es congregante queda sin trabajo y necesita despensa vamos a acudir toda la iglesia a ayudarlo pero hermanos si una persona se pone a pedir dinero en la iglesia comida o algo y se acercan a ustedes y no lo conoces yo te doy un consejo pregúntanos a nosotros sus pastores porque conocemos a nuestras ovejas oye hermano fíjese tal hermano me está pidiendo dinero como se llama el hermano fulento ya me lo conozco lo he hecho en cinco congress yo tuve una persona así también en otra iglesia que yo pastoreado he pastoreado cinco iglesias cinco congregaciones me ha dado Dios la bendición de pastorear y hay un hermano que iba se hacía el pobre pedía dinero y los hermanos por quererlo ayudar le daban dinero y ya cuando le debían le debían como 15 a 15 hermanos se cambiaba de congre y hacía lo mismo ya era un vivido de iglesias hermanos le dije no le preste nada porque esta persona ya me enteré que deben otras congregaciones y lo vamos a correr de la iglesia aquí no es bienvenido tengan sabiduría ustedes también verdad porque el dinero que Dios nos da es para administrarlo y darlo a quien verdaderamente lo necesita al que verdaderamente está atravesando una situación difícil sobre todo las hermanas ancianas las que se han quedado viudas dice el apóstol Pablo Timoteo dice las mayores de 60 años verdad la iglesia ocúpese de ellas si no hay quien se ocupe de ellas ayúdenlas y finalmente hermanos serán prosperados por Dios versículo 11 Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan wow hermanos vas a ser un huerto que da que da que da aguacates y frutas y da de todo verdad aquí la palabra pastorear es nachad dirigir guiar y estas promesas son realmente maravillosas en los tiempos de sequía en el 2024 en los tiempos de soledad en los tiempos de vaciedad de depresión Dios te va a consolar Dios dará vigón a tus huesos fortaleza física serás como un huerto de riego siempre dando fruto bienaventurado el hombre que no anduvo un consejo de malos ni en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores asentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará que acabo de decir el salmo capítulo 1 y saben cuál es la quinta bendición y con eso termino tu descendencia será bendita 5 tendrás una descendencia bendita que continuará edificando el reino de Dios como lo sé el versículo 12 lo dice y los tuyos a tus hijos tus nietos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar esta promesa se aplica a todas las generaciones de todos los creyentes que viven en justicia y en santidad hermanos hermanas quieren ustedes estas bendiciones de Dios para el 2024 escuche este sermón esta tarde en youtube vuélvalo a escuchar mañana tome apunte tome anotaciones porque Dios te quiere bendecir en el 2024 padre gracias te damos por esta palabra que nos acabas de dar que no queremos caer en la hipocresía Dios religiosa preguntándonos porque no nos contestas porque oprimimos porque transamos porque somos injustos tú nos pides humillarnos ser justos con nuestro prójimo ministrar a los necesitados que consecuencias habrá para mi vida en el 2024 recibiré la luz del Señor seré protegido por Dios Dios escuchará mis oraciones seremos pastoreados por Dios y tendremos una descendencia bendita quieres arrebatar esas bendiciones de Dios para tu vida hazlo ahora dile Dios este será un año distinto diferente ya no más el 2023 quedó atrás queda por delante lo bueno las bendiciones Señor me esforzaré y seré valiente me esforzaré y seré valiente me va a costar trabajo pero lo puedo en Cristo que me fortalece gracias Señor amén aleluya me esforzaré me esforzaré me esforzaré me esforzaré me esforzaré me esforzaré